Bienvenidos una vez más a Chacra Televisión, transmitiendo en vivo desde la exposición rural de Palermo, en esta que es la edición número 131. Hoy muy temprano, en torno a las 9 de la mañana, cuando comenzábamos a contarles que había abierto sus puertas ya la exposición palermitana con el corte de cintas, la presencia de las autoridades. Ustedes los fueron siguiendo minuto a minuto a través de Chacra Televisión, con la palabra de los protagonistas. Y ya en ese momento les decíamos que sin dudas, protagonistas de esta muestra también son los diferentes de la maquinaria agrícola, por todo lo que significa, ya desde las palabras iniciales del Ministro de Agroindustria, puntualizar que este año habrá una cosecha récord que va a superar las 136 millones de toneladas. ¿Cuánto tiene que ver en eso una industria directamente vinculada con el campo, la de la maquinaria agrícola? Y es un gusto para mí presentar hoy en diálogos con Chacra, a quienes nos están acompañando, en primera instancia a Román Landrein de Mainero. Gracias, Román, por estar. No, no, gracias a ustedes por invitarnos a participar. Vamos a charlar un ratito. Y también nos acompaña Guillermo Bonillo, que es inspector zonal. Muchísimas gracias, buenas tardes. Comienzo por usted, en primera instancia. ¿Pudo recorrer ya algo la muestra? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué sensación tiene en este año que claramente comienza a diferenciarse años anteriores, por lo menos en la expansión agrícola? Bueno, siempre, de alguna manera, cuando uno llega a Palermo, se siente incentivado, reconfortado. Es una muestra muy especial y sin que esto vaya en desmedro del resto de las muestras. Realmente tiene una particularidad en la cual, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos vamos contagiando. Y, bueno, estamos, digamos así, como por la puerta ancha y contentos de estar nuevamente en Palermo, a pesar de los tantos años que uno ya está, ¿no es cierto?, viniendo a esta muestra. Un detalle que mucha gente que nos está siguiendo en este momento, en particular, por tratarse de una transmisión especial, que a lo mejor la está viendo gente que no tiene un vínculo directo con el campo. ¿Cómo y cuánto cuesta prepararse para venir a la muestra? Yo me pongo la camisa, me pinto los labios y llegué. Traer una maquinaria, preparar un stand en la Rural no es tan sencillo. No, es un trabajo arduo. Traer una maquinaria uno también se adiciona, que es lo que tiene que traer, ¿no es cierto? Siempre trata de traer lo más representativo de la empresa. Después, específicamente de Palermo en sí, la preparación del stand, el diseño, uno lleva tiempo a seleccionar qué es lo que uno prefiere, qué es lo que más le gusta, después llevarlo adelante, el proyecto que uno hizo, lograr lo que proyectó, ¿no es cierto? Así que es un trabajo, yo creo que prácticamente uno termina una muestra y ya automáticamente finalizando esa muestra va pensando qué es lo que puede cambiar para muestras sucesivas. Bueno, ¿con qué llegaron a esta expo en particular? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Con qué llegaron a esta muestra en particular? Bueno, llegamos con las cabezas de líneas que tenemos, en el caso del mixer, ¿no es cierto? Con el mixer que presentamos con muy muchas novedades y que tiene un título que nos reullese como ser el primer mixer horizontal, ¿no es cierto?, que procesa fardos redondos. El ya contundente cabezal para Maí, MDD100, que también marcó un liderazgo a nivel mundial por ser el primer cabezal que puede prestar los servicios como lo está haciendo de poder cosechar en distintas direcciones y distintos anchos de líneas. Y luego, por supuesto, la parte de enificación con las rotas enfadadoras y cortadoras, cegadoras de forraje. Así que acá, como el espacio no lo permite, simplemente se muestran las cabezas de líneas, pero estamos con todas, digamos, con todas las líneas, ¿no es cierto?, representadas que fabrica Mainero. Una pregunta que tiene que ver con la preparación de una maquinaria. Cuando uno habla habitualmente de una semilla, de un evento genético, habla de años y años de investigación para llegar a un producto final. ¿De la maquinaria agrícola? De la maquinaria agrícola es algo similar. Uno cuando desarrolla un producto, lo desarrolla en un año particular, pero en base a una idea que cuesta madurarla, es un principio, y una vez que tiene madurada y que logra el producto que tiene que probarlo, tiene que probarlo en diferentes años, porque las condiciones de cada año son diferentes, en diferentes lugares, porque las condiciones de producción son diferentes en la Argentina, en sus distintas partes geográficas, ¿no? O sea que lograr un producto terminado es un trabajo que lleva mucho tiempo, ¿no? No se termina cuando uno ve el producto, sino toda la preparación después, encontrar condiciones diferentes que se van dando todos los años, lleva realmente un tiempo importante. Una más para usted, Guillermo. ¿Cuánto aportó la cuestión de que la banca pública y privada en los últimos años, en el último año, para ser concretos, haya aportado a partir de créditos para la maquinaria agrícola, ¿se sintió o no se sintió? Sí, a nosotros nos sirvió por el tipo de maquinaria que vendemos mucho, sobre todo el tema de los créditos bancarios, que en estos últimos años se pusieron a disposición, se fue aceitando mucho más el mecanismo de otorgamiento de los créditos, tanto de la parte nuestra como el fabricante, como el banco y como la del cliente en particular, ¿no? En esas tres patas, pues, aceitándose, yo creo que es una herramienta muy importante el crédito para acceder a la maquinaria. ¿Habrá esa experiencia de todos estos años? ¿Por qué me está diciendo? No, porque sé que usted es más joven que yo, pero bueno, en consideración a que como somos casi iguales, podemos tener una experiencia de la maquinaria agrícola. Es importante la aclaración. Pero somos casi coterráneos, debo decirlo, ¿no? Ustedes de Belville, poca gente lo sabemos nosotros, pero hoy lo cuento ya, de donde es mi abuelo, mi abuelo más querido, alguien que marcó mucho mi vida, y él era de Belville, y pasé toda mi infancia en ese lugar, así que siempre hay un cariño especial para con ese lugar, y cada vez que lo veo, me acuerdo de Belville. Entonces, pero además tenemos la misma edad ahora. Entonces, apelo a esa experiencia para preguntarle, ¿cómo ve la situación de la maquinaria agrícola hoy en la Argentina? Y le pregunto por la maquinaria nacional y también por el tema de la importación. ¿Qué ha sido el tema de respideces? Bueno, creo que siempre relacionando, no es cierto, la producción agropecuaria con, directamente con la alimentación, y cuando las condiciones, no es cierto, son propicias, como se está dando ahora porque se ve un horizonte más amplio, las perspectivas son muy buenas, obviamente, tanto para la industria nacional como, no es cierto, para los que deciden hacer negocio en Argentina. Los que deciden hacer negocio en Argentina, en el caso particular mío, no es cierto, me parece que es fantástico porque de ahí podemos referenciar muchas cosas, no es cierto, que pasan en el mundo, simplemente porque ellos vienen acá. Y en la industria nacional, yo siempre doy algunas referencias concretas, como era, si uno se pone a pensar que la primera cosechadora automotriz del mundo se inventó en la Argentina, entonces, es decir, es como para ponerle ficha a la industria nacional, a estos prohombres, no es cierto, que provienen todos del campo, porque tanto Don Rottaña en aquel entonces, no es cierto, como toda la gente de Mainero, son todos chacareros puros. Así que creo que las perspectivas del campo, por esa razón natural que tiene, y en este caso en particular por Argentina, por el grado de innovación y el espíritu de sacrificio que tiene la gente, las perspectivas, reitero, son realmente muy buenas. Creo que lo va seguid diciendo, ¿no? Cuando uno habla de comprar maquinaria agrícola argentina, también está comprando trabajo argentino, porque la industria de la metalmecánica en general, pero de la maquinaria agrícola argentina, está bien realizada en el interior. No, claro, eso es para pensarlo, los gobiernos tienen que pensar muy seriamente en esto, no está pagando, no es cierto, una mano de obra de afuera, sino que la mano de obra de nuestra gente, que es la que, no es cierto, necesitamos, necesitamos todo en conjunto, no es cierto, en todos los aspectos del negocio. Bueno, pero eso está en manos de los políticos, que en algunos casos uno no los entiende realmente, en algunos casos no lo entiende, fundamentalmente refiriéndome al gobierno anterior, como ese, yo siempre me empeño en dar un ejemplo belvillense, y eso seguramente vos lo tenés copiado, pero la gente que nos está viendo, en una oportunidad desde el mismo predio, yo envié un mensaje a la expresidenta, seguramente ni lo escuchó, ni nadie le dijo. Me preguntaba, y preguntaba, si en Belville, unos hombres hace 100 años atrás, fundaron una institución, y disintieron, disintieron y fuerte, ¿no? Porque eran hinchas de Boca, hinchas de River, y sin embargo, resolvieron el problema, y crearon una institución, sorteando y poniéndole el nombre de Club Atlético River Play, y usa la camiseta de Boca. ¡Qué asociación, no! ¡Qué genio estos hombres! Y entonces, y se dieron la mano, y avanzaron 100 años haciendo una gran institución. Yo le preguntaba a la expresidenta, y si le sigo preguntando, ¿no es cierto? Como a modo de reflexión, si el gobierno se hubiera dado, o se da la mano con el campo, ¿cuántas cosas podemos lograr? Porque no es que el campo sea superior a cualquier otra cosa, no es que esté haciendo una particular defensa, ¿no es cierto?, de lo que pueden ser los intereses propios de uno, es que es la alimentación del mundo. No estamos hablando de un tema menor. Entonces, yo creo que las explotaciones, por supuesto, metalmecánica y todo lo que puede ser, bueno, dependen de las políticas, ¿no es cierto?, de los gobiernos. Así que, puede ser, ¿no es cierto?, que el actor presidente esté viendo todo esto, ¿no es cierto?, que seguramente lo va a ver. Así es, he conversado con él en algunas oportunidades, y creo que, más allá de los errores que por su condición de hombre se pudo haber cometido, ¿no es cierto?, esto puede avanzar y a pasos agigantados. ¿Ha tenido incidencia a su criterio la cuestión climática que fue adversa, claramente, este año en algunos sectores, en el corazón de la Pampa Agrícola Argentina, en la adquisición de maquinaria agrícola? ¿Y qué rol ocupa hoy, en la Argentina, el contratista a la hora de comprar hoy? Bueno, la primera pregunta, la incidencia climática ha sido importante en sectores, en puntos en particular, ha sido muy importante, ¿no? En zonas de Córdoba, Provincia de Buenos Aires, hasta el día de hoy se están sufriendo consecuencias de la incidencia climática. Bueno, gracias a Dios, no fue algo muy generalizado, yo creo que en cierta forma fue más puntualizado, y hubo lugares donde se pudo cosechar, que se obtuvieron muy buenas cosechas, rinde récord y todo lo demás, pero el sector tamero, sobre todo, bueno, donde tuvieron problemas climáticos de agua, se sintió y muy fuerte, inevitablemente, sí. En cuanto al contratista, nosotros, uno de los productos de estrés, como comentaba Ramón recién, que es el cabezal para maíz, es un cabezal o un producto que está orientado en gran parte, ¿no es cierto?, al contratista de cosecha, o sea, la rotoenfardadora también, si bien es de uso de productores, también un material o un producto que está enfocado, un contratista que presta servicio, la rotoenfardadora, o sea, nuestro cliente, no sabría decirte bien en qué proporción, pero una proporción importante es un contratista, y de la salud, en general, del contratista, que sea financiera, técnica, productiva, también depende de la salud de la empresa, ¿no? O sea que trabajamos muy de la mano de los contratistas, y es muy importante para el sostenimiento de la empresa. Yo les quiero agradecer enormemente la disposición para conversar, este tiempo para charlar, nos vamos a estar viendo, van a estar acompañándonos el día lunes seguramente, en la entrega de los premios CISTA, van a estar allí compartiendo ese momento tan importante con nosotros, de que ustedes además siempre están participando. Así que muchísimas gracias por estar en esta transmisión, que es tan especial de Chacra Televisión, y por acompañarnos siempre. No, gracias a ustedes, realmente reitero por la oportunidad, ¿no es cierto? Y siempre es un placer estar con Chacra. Han sido muy, pero muy amables ambos, nosotros seguimos en vivo en Chacra Televisión, en esta transmisión especial que hasta el 30 de julio los va a estar acompañando. Les recordamos, desde muy temprano a la mañana y hasta la tarde, la pista central, los grandes campeones, las figuras más significativas, los programas que lo acompañan todos los días en Chacra Televisión, pero en vivo desde este estudio especial, cada uno de los rincones de la muestra, las figuras que participen, esencialmente ustedes, los productores, los empresarios rurales, que son no solamente el objetivo de nuestro trabajo, sino nuestra principal fuente de información. Gracias, chao, volvemos.